Volvemos hoy al gran FIFA Street y es que hoy, si recordaréis hace años, hice una serie llamada Youtubers World Tour y bueno, he conseguido recuperar la cuenta donde tenía todo el progreso porque no me acordaba en qué cuenta lo había comenzado y lo tenemos por aquí, le damos aquí al Tour Mundial y vais a ver a qué jugadores tenemos para regatear con ellos, lo dejamos aquí, es que al final solo hice dos capítulos no seguí haciendo esta serie, pero bueno, en los últimos vídeos de FIFA Street la verdad que he visto bastante apoyo y seguramente me anime, vale, os voy a contar ahora una cosilla, pero antes vamos a ver a los Youtubers que tenemos aquí, vale o sea, tenemos evidentemente aquí con el pelazo a Daniel Fifas, tenemos por aquí a Buller que bueno, en su día estaba calvo ya no, bueno, aquí no está calvo, pero me acuerdo que lo quería hacer calvo, bueno, seguimos, tenemos aquí a DJ Mario ahí está, tenemos aquí a, hostia puta, este es Spurs, vale, con las gafillas, la verdad que este juego es de 2012, vale entonces tampoco había muchas opciones para caracterizar aquí a algún jugador ni nada, vale, hay pocas opciones pero bueno, intentamos ahí conseguir algo, mirad aquí a Cacho cuando estaba de rubio, me acuerdo también, ahí lo tenemos a Cacho tenemos aquí a Sebas ahí representando a Argentina y tenemos también por aquí a Delantero09 y a Btuber bueno, Btuber, a ver, ahí estaba, ahí estaba normalillo, vale, pero ahora vaya brazos que tiene el bicho y como veis aquí, aquí quedan dos huecos vacíos, aquí se nos pueden añadir dos Youtubers, vale, o podemos eliminar a alguno que, bueno, que, bueno, esté pechando mucho y no se merezca estar ya en el equipo, también expulsaremos a algunos jugadores pero bien, en el vídeo de hoy no va a ser un capítulo nuevo, no va a ser el inicio de una nueva serie pero os quería contar algo relacionado con FIFA Street y que a alguno de vosotros seguramente, pues, les guste bastante y es que me habéis hablado muchísimos, vale, para jugar a FIFA Street Online y es que la mayoría, prácticamente el 90% de los que me habéis hablado, sois de PlayStation 3 yo juego en Xbox 360 a FIFA Street, vale, y para jugar online, pues, no encuentro nunca a nadie, vale y los que tenéis equipo 360, pues, me hablasteis como dos o tres, vale, pero la mayoría tenéis PlayStation 3, vale yo la Play 3, pues, ya no la tengo, vale, me acuerdo que la vendí, pues, bueno, para copiarme la One, básicamente y ahora mismo es la única consola que me falta y he estado pensando en comprármela, vale ya que muchos de vosotros tenéis FIFA Street en Play 3, un montón, y podemos hacer un grupillo ahí bastante chulo para jugar a FIFA Street Online estoy pensando en pillarme la Play 3, al comprarme la Play 3, vale, iniciaría la nueva serie de Youtubers World Tour, vale renovada, con más cosas y demás, nuevos Youtubers, que, bueno, me diríais en los comentarios y todo eso y, bueno, como empezaría de cero, pues, completaríamos al 100% el World Tour, vale completaríamos al 100% el World Tour y jugaría con Youtubers luego, pues, bueno, cuando podamos fichar a jugadores como Cristiano Ronaldo tal pues, bueno, despediríamos a algún jugador, que lo decidiréis luego vosotros o sea, puede ser una serie bastante chula y bien, os quería contar esto, vale, porque estoy dispuesto en plan a comprarme la Play 3, vale hacer como una pequeña inversión, vale, para traeros más vídeos de FIFA Street porque ya que es un juego que a mí me encanta, vosotros también y yo creo que puede ser algo bastante divertido hacer un World Tour de nuevo con Youtubers de todos nuevos, elegidos la mayoría, pues, por vosotros nada, se pueden venir cosas bastante graciosas y luego, una vez finalicemos el World Tour, porque ya sabéis que no puedo jugar, por ejemplo un Real Madrid contra Barcelona online, vale eso es una cagada que hizo EA solo puedo jugar online con el World Tour y como empiezo de cero y no tengo regates, pues, bueno completaríamos, lo dicho, el World Tour y con los jugadores y así podríamos jugar todos, vale, a FIFA Street online jugaría con muchísimos de vosotros incluso haría directos y demás así que nada, decidme en los comentarios si os gustaría la idea, vale reventad este vídeo a likes, vale normalmente no me gusta pedir likes o sea, es una cosa que no me siento muy cómodo, vale si te gusta el vídeo, pues le das, vale pero aquí sí es verdad que pido apoyo, vale si veo que tiene mucho apoyo la serie y que va a ser apoyada y tal yo os digo que la Play 3 viene conmigo pero muy fuerte y me pillaría el FIFA Street y haría todo lo que os he dicho, vale así que decidme cualquier cosa en los comentarios quién estaría dispuesto a jugar, evidentemente y demás, vale es una cosa que yo creo que también os puede molar a vosotros así que nada, decidme cualquier cosa en los comentarios y de verdad, dadle apoyito dale amorcito del bueno al vídeo y nada, ahora sí que sí vamos a regatear con estos youtubers a ver qué hacemos y bueno, lo dejamos por aquí, vale vamos a jugar aquí en Barcelona mismo porque el modo de juego me gusta más el rey de la pista vamos allá, venga lo vamos a poner en normal, vale porque en difícil es jodido, vale y no voy a poder hacer absolutamente nada y tampoco, como no necesito ganar puntos ni cosas y bueno, ¿a quién ponemos? ¿a quién ponemos ahora en el primer partido? ¿a quién ponemos? vamos a ver a quién tenemos por aquí y para poner este va a ser mi equipo, vale tenemos a Cacho, Spurs y Mario vamos allá venga, empieza el partido vamos allá bueno, bueno, bueno Mario Mario empieza fuerte, eh luego también cambiaríamos las equipaciones y tal porque, bueno, son un poco desastrosas también tenemos que ir consiguiendo cosillas y demás mira Cacho, mira lo que bonito lo malo que tenemos es que a ver, aquí no tengo todos los regates desbloqueados y podemos hacer pocas cosas bueno, bueno, Spurs, ¿no? ojo, Spurs es bastante bueno jugando al fútbol, eh bueno, ahí ha comido un poco de suelo bueno, Cacho está travieso, Cacho, eh bueno, 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 bueno retraso siempre tiene que haber hay dios que nos revientan, eh muy grande, muy grande Spurs bueno, metemos gol, ¿no? ¿en serio? ¿en serio? ¿pero quién es Kuffy? bueno, al suelo ha ido venga, Spurs, mete gol, tío venga, Spurs, eh fuera nos quedan tres como nos meta gol perdemos sin problema, ¿no? pero, hostia, sería muy lamentable a ver, estoy muy oxidado, eh venga, ahí Mario defiende mira, se pone Mario a defender y le dan al palo no quiero decir nada, ¿vale? vamos ahí está, que grande, Mario por favor vamos a ver, repito mira, el balón ahí de Cacho para Mario se para bueno, Rainbow y golico ni tan mal ah, eh pero, espérate, eh porque me han eliminado a mí o sea, pero se ha marcado gol Mario, ¿no? ¿qué cojones? me paramos we, 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 we ay, Dios ven, pero ven pues ya está ojo, uno contra uno vamos Cacho confiamos en pues nada, chicos primera derrota muy lamentable vale, vamos a jugar a lo que es bastante divertido que son caños, ¿vale? el modo de juego caños bueno, espérate podemos subir de nivel ahí porque estaría bueno como veis aquí pues bueno nos dan puntillos y podemos ir desbloqueando eh, jugadas y demás así que vamos aquí mira, la cuchara desbloqueada ahí para Cacho vale, estos son dos contra dos vale, vamos a coger vamos a coger a delantero, ¿no? que es skiller, ¿no? y bueno, me voy a cambiar a mí vamos a darle una oportunidad aquí a Buyer a ver qué hace bueno, empieza el partido vamos allá tenemos que hacer muchos caños, ¿vale? tenemos que hacer muchos caños así que Buyer vamos allá venga, primer caño ¿ole? venga, otro ay, casi bueno, ya tenemos tres puntos, ¿vale? cada caño son tres puntos eso sí como me meta gol perdemos los los puntos que tenemos ahí almacenados en el bank no me joda, no me joda, no me joda vale, menos mal ojo ole, por favor qué buena delantero por favor muy, muy grande Buyer espectacular sí señor espléndido uy, madre mía casi hago un caño de dos macho eso mola un montón a hacerlo le haces un caño a los dos jugadores bueno, el gol sí me lo he comido la verdad que bueno, tenemos tres no, no, no no quería meter gol vale, lucha aposta madre mía ¿otro? no Buyer, tío casi, casi qué buena es una especie de Maggi 10 bien o sea tenéis que tener en cuenta que no tengo todos los regatas desbloqueados ¿vale? venga Buyer hombre, todos confiamos en ti ahí está caño otro, otro, otro ahí está ay, por favor no, madre mía Buyer increíble, espectacular esto, ¿no? míralo, increíble dos caños seguidos y golito ha faltado una rabona o algo también ahí pues no se ha lució mucho no ha querido delucirse ya bastante tenía con hacer los dos caños venga, hasta luego caño uy no, no, no ha salido no ha salido no ha salido venga ven, ven, ven eso es va ay, por favor no, madre mía vamos quítasela por favor delantero delantero hay que ponerle el pelo el pelo rojo a ver si no, no ganamos por 4 puntos y quedan 15 segundos cuidado, eh me mira como van tirando ya ellos me ha un caño para despedir no, no, no uf madre mía la salvada la salvada y ganamos el partido vámonos y ven chicos último partido vamos a jugar en Sevilla vale a un partido a 5 goles y vamos a jugar con jugadores que no hayan jugado en este video vale por ejemplo vamos a sacar a Vituber y a Sebas y no han jugado ni un minutejo venga, vamos allá ojo Sebas ahí con la gorrilla bueno madre mía como empieza ¿no? venga una chilena o algo no, no ay por favor madre mía Daniel Cifas vamos mía está solo vamos Vitu ahí está que grande Vitu sí señor bueno madre mía se gusta este equipo cañito de Sebas a ver que no tengo muchos regaces para hacer a ver Vitu ¿qué hacemos? vale vamos una chilena vaya me creo que estoy en FIFA 19 jugando ¿sabes? estoy con la chilena a full grande Cacho porterazo madre mía Vituber como la salva ¿no? que grande ay que bien vamos ay que bueno, bueno, bueno falta su defensa ay Cacho atento grande vamos ahí está grande Vitu ay que suerte tú ahí venga 3 a 0 bueno, 3 a 1 mejor dicho se la sabían se la sabían cañito ay salimos con Cacho madre mía que grande vamos vamos chuta bueno ¿qué le pasa? ¿por qué anda así? vamos Sebas hostia madre mía Sebas al hospital bueno, bueno, bueno tenemos un hincha un poco agresivo ahí chicos madre mía el caño no la rabona y por favor que buena Sebas que golazo de Sebastián uy vamos bueno Vituber chicos está muy abusor bueno, 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 bueno bueno, bueno ahí la celebración vamos a calmarnos Sebas y Vituber vamos a calmarnos ahí vaya golazo no hay Sebas del portero esquiva al otro hay dribbling de baloncesto se nota que que juega baloncesto y ganamos el partido o sea, la verdad que que Vitu en este partido ha sido un abusón no ha dejado meter goles a nadie solo a Sebas le ha dejado en plan venga Sebas te dejo ahí que marques un gol pero ha cascado cuatro el chaval y nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy de verdad si os gusta esta serie apoyad este vídeo al máximo ya os digo que me compraré la Play 3 para hacer eso que os he dicho simplemente si queréis que haga la serie pues la puedo continuar con los jugadores que ya tenemos aquí en el Xbox 360 o si preferís que empiece una nueva serie con nuevos youtubers y demás así que nada en los comentarios me leeré todo absolutamente que me digáis también en Twitter Instagram como siempre ya sabéis y nada espero os haya gustado yo me despido me voy a con el chaval con el chaval la chavir o no si no no la chavir con el chaval Hey, time is wasted